Señora Presidenta, colegas convencionales, no deja uno de sentir mucha emoción pararse aquí en este podio. Aquí han pasado los más destacados chilenos que han hecho historia, que han hecho democracia y que han hecho la República de Chile. Hoy me dirijo a ustedes, colegas, y a todos los chilenos, especialmente a los de mi querida región de Los Lagos, Distrito 25, desde Osorno, Puerto Varas, que me ha elegido para representar en esta convención las ideas de nuestra sociedad libre, de un Estado unitario y territorialmente descentralizado, subsidiario y solidario a la vez, impulsor de políticas públicas que faciliten el desarrollo de la inteligencia, de la creatividad, del avance científico y tecnológico, de los emprendimientos económicos sustentables, del desarrollo cultural y espiritual. La innovación permanente y donde el esfuerzo personal sea el instrumento más eficiente de realización de las personas con sistemas de protección social que disminuyan esos temores a perder el empleo, a perder la salud o envejecer. La nueva Constitución debe ser realmente la casa para todos, que se sustente en la libertad y el orden público, en una sociedad que reconozca el pluralismo, se respeten las distintas formas de ser y de pensar, y las diferentes capacidades, las cualidades y los talentos, y hacer realidad en las personas una vida feliz, en paz, con justicia y armonía social, pero donde la vida humana esté siempre al centro y la Constitución lo tenga como objetivo principal. Ya con tres meses en esta convención, puedo afirmar sin temor a equivocarme que aquí lamentablemente falta asumir como convención constitucional una clara condena al uso de la violencia y de la delincuencia como instrumento de manifestación política. Y también permanece ausente en esta convención la mirada chilena superior, inclusiva, integral y profunda, de Estado con respeto a las normas que nos regulan y nos limitan. Yo no estoy aquí para postular ni defender ideologías totalitarias. Yo no estoy aquí para ofrecer utopías de siempre o la ilusión que se puede alcanzar el éxito sin trabajo, sin esfuerzo, sin riesgo. No estoy aquí para jugar con las precarias condiciones sociales y económicas de grupos que lamentablemente siguen desprotegidos y rezagados, ni para provocarles falsas expectativas basadas en teorías cercanas a la magia. No, yo estoy aquí para conversar con ustedes, para dialogar, para practicar la democracia y para llegar a acuerdos. Para eso estoy disponible. Tener ideales es fundamental en la vida porque es el ingrediente principal que impulsa el desarrollo humano y genera además los mejores sentimientos sociales. Pero jamás debemos olvidar que estos ideales deben instalarse en los caminos que nos conduzcan a las certezas de los sistemas que aseguren los métodos y los procesos probados y reales y aplicables para hacerlos realidad en un futuro cercano. En este siglo XXI que se caracteriza por la integración mundial, por la inmediatez, la inteligencia artificial, la robotización industrial, la pérdida y evolución de trabajos, el calentamiento global y la comunicación instantánea, no hay espacio para pensar en una refundación total sin que eso cause un retroceso económico, un perjuicio social, un desapego a los valores patrios y la caída en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Lo que corresponde es la aplicación de una agenda de paz y de desarrollo, de sólidos principios humanos, de la autocrítica, de la corrección oportuna de nuestros errores, la superación de nuestras falencias, la innovación permanente, la educación temprana, la mejor calidad de servicios públicos, el crecimiento adecuado, la justicia real, la participación ciudadana, con incidencia, el mayor respeto a las culturas y las mejores oportunidades para todos y, fundamental, un freno definitivo a los abusos económicos y a la corrupción que está instalada en nuestro país. Estoy aquí para representar a los que aman la chilenidad. Provengo de una familia de inmigrantes, soy primera generación. Mi padre nace en Dinamarca, mi madre en Suiza, pero hacen vida en Osorno, Chile. Cinco hombres. De carencias y esfuerzos subimos a hacer vida. Por eso, yo estoy aquí para agradecer a todos quienes también reconocen en sus antepasados la fuerza que nos da la vida, a quienes aflora el amor propio y el coraje ante las adversidades y saben valorar la palabra y el honor a quienes cuidan a los suyos pero también acogiendo a los demás, a quienes condenan la violencia, la inseguridad, el aprovechamiento de posiciones políticas y la corrupción pública y privada. Estoy aquí para generar las mejores condiciones de movilidad social, para generar entre todos una mejor calidad de vida para todos. Estoy aquí para representar a quienes aman la patria. Estoy aquí para conversar con ustedes, para hacer un nuevo Chile, pero con respeto, conociendo nuestras verdades, escuchándonos unos a otros, jamás negarnos unos a otros la verdad del otro. Muchas gracias y viva Chile. Aplausos. Aplausos.